¡Suscríbete al canal! El tema de la araña, tío. Hay una cosa muy buena, miren, si os fijáis cuando coméis, os sale lo del estómago lleno. Claro, sí, un momento, un momento, un momento, un momento. Que te sale un bufo de estómago lleno, a la izquierda, que va acabando el bufo. Si tomas seta venenos hervida, que te cura muy poco, pero te deja el estómago de este, no tienes que tomar comida cara, por así decirlo, ¿sabes? Y te deja el bufo del estómago lleno también. Ah, estoy comprobando unas cosas. Que sí, que hay un bufo que cuando comes te deja, hostia, se te escucha todo, tío. Que hay un bufo que cuando comes te deja, o sea, hay un tiempo hasta que te empieza a bajar la comida, ¿sabes? Y ese bufo, ese bufo lo que hace básicamente es que no te baje la comida. Y se te activa cada vez que comes algo. Entonces, si ese te hervida de estas que es súper fácil conseguir, ya te deja el bufo y ya no te baja la comida, se la tienes a tope. O sea, eso no sirve para llenarte la comida, sino para mantenerte, ¿sabes? Ah, coño, que no hay, que soy tonto, tío, porque estoy, estoy hablando y no tengo la música, la música puesta, tío. Soy idiota. O sea, tengo la intro puesta y estoy hablando yo por encima de la intro. Soy retardado, tío. Me he dado cuenta, me acabo de dar cuenta ahora, tío. Me cago en la... Hablando del juego, soy idiota, me cago en la... Joder, macho, me cago en la leche. Bueno, ya en verdad es que ya vale picha, ya, ya vale picha, ya. Soy imbécil, me cago en la leche. Tío, aquí hablando del maldito juego y no me doy cuenta de que estoy hablando y he quitado el ponumen de la música. Madre de mi, amigo. Qué pedazo de bobo, tío. Ay, Dios, de verdad, ¿eh? Yo aquí hablando de mis setas y de mis movidas, tío, de juego, macho. Ay, me cago en la leche, tío. Ay.